El Partido Comunes actualmente no tendrán las 10 curules en el Congreso. ¿Esto quiere decir que se le va a ampliar el periodo a estas curules también? No, porque es que el acuerdo señala dos periodos constitucionales y ocho años. De hecho, el acuerdo está vigente hasta el año 2030. Y del año 2026 al 2030, ya los excomandantes de las FARC que quieran volver al Congreso tendrán que hacerse elegir en las mismas condiciones que todos los partidos políticos, superar los umbrales y cumplir con todos los requisitos constitucionales en este caso. Vale, es el Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Ministro, ha sido usted muy amable por responder estas inquietudes. Muchas gracias, Néstor. Un saludo muy especial. Sí, creo que terminamos a tiempo porque la llamada de eso por la circunvalar es imposible. Felipe, ahí están las explicaciones en qué está pensando el gobierno a la hora de hablar de Fast Track. Es un poco diferente lo que dice el Ministro Cristo a lo que dijo ayer el Presidente. Totalmente diferente. Que dicen otra cosa. Porque es que lo que planteó el Presidente, como lo decía Luis Guillermo Guerrero, el exmagistrado, es totalmente inconsistencia porque lo que plantea es un plan de choque y una vía rápida o Fast Track y lo que pide es más plazo. Normalmente los planes de choque son para cortar los plazos, no para aumentarlos. Y aquí lo que está diciendo es siete años más. Entonces, por un lado eso. Por otro lado, plantear ante el Consejo de Seguridad cuando, como lo señala el Ministro Cristo, lo primero que se necesita son acuerdos para ver si hay ambiente en el Congreso. El Presidente lo vota en el Consejo de Seguridad, que no tiene competencia para eso, y los ministros aquí ni siquiera han discutido el tema. No lo confesó el Ministro Cristo. Todavía no se ha discutido. Es una idea. Está emborrador, dijo el Ministro Cristo. El Presidente estaba en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pero creo que el público al que le estaba hablando somos los colombianos. Claro, pero que no le diga nada. El Fast Track sería para reformas relacionadas con el Acuerdo de Paz. Cuando lo propuso Santos, la oposición también dijo que era dictatorial y que nos íbamos a volver Venezuela. Petro lo propone porque, como decía el Ministro, o las reformas no llegan al Congreso, en el caso del Gobierno Interior, o cuando llegan, las importantes se quedan diez meses sin discutir. La pensional, por ejemplo, es bloqueada por el presidente del Congreso. O el Congreso la rechaza. Eso se llama, Álvaro, democracia. Si el Congreso no ha aprobado... No, eso se llama problemas de la democracia y un sistema político bloqueado. Por eso terminó... ¿Cuál sistema político bloqueado, Álvaro? El Congreso no ha aprobado... Si me deja, le explico. Por eso se terminó hablando en Cámara el proyecto de Senado, por falta... La tesis del Gobierno bloqueado, solo déjeme hacerle esta precisión, no la tiene ni siquiera el Gobierno, ¿no? Yo sé. Yo sé. Yo sí llevo varios años hablando de un sistema político bloqueado, que no hace nada. Las últimas reformas importantes se hicieron con el Gobierno Santos, con la paz, porque ese sistema político no hace nada. A pesar de que tenemos una... Somos potencia mundial en impunidad, en ilegalidad, en informalidad, el sistema político tradicional siempre, a todos los problemas, dice todo bien, bien, gracias. Por eso está tan desprestigiado y no influye en las elecciones presidenciales. Pero después en el Congreso frenan todo lo que piden las mayorías. Por eso estas iniciativas de Fast Track... Si fuese todo lo que piden las mayorías, las mayorías del Congreso lo aprobarían, Álvaro. Pero eso, eso, que es discutible, me parece que tiene otra manera, otra lectura. Democracia. Pero, Néstor, lo del Fast Track es muy difícil porque si no hay consenso sobre las necesidades de reformas, pues menos las va a haber sobre reformas urgentes. Porque si usted mira el debate de fondo en Colombia, hoy es entre un sector reformista que cree que el país necesita reformas y otro, se dice que no. Bueno, que está peor que hace ocho años, porque hace ocho años la confrontación era sobre si hacer cambios en temas de seguridad y paz en el gobierno Santos. Ahora es también sobre los temas sociales. Entonces, seguramente la oposición se opondrá al Fast Track y entonces Petro dirá que ven, toca reformar la Constitución porque el sistema político no permite sacar el mandato popular de reformas. Entonces, y es otra estrategia de Petro demostrar que hay que hacer cambios y que no dejan hacer cambios. Urgencia para dilatar, urgencia para pedir más plazo, eso es una contradicción. Pero si no malinterpreto a Álvaro, si no malinterpreto a Álvaro, entonces lo que estamos es frente, ¿qué? ¿A una cascarita del presidente Petro? No, Felipe, puede ser la amenaza de si no le aprueban la reforma. Por eso. No le gusta la tridivisión. Por eso, Felipe, si me permiten, hago una precisión, María Consuelo. Me preguntan algunos oyentes lo de Fast Track, que qué es el Fast Track. El Fast Track, sí, es un anglicismo para decir lo que no se puede sacar en ocho debates, en dos legislaturas, con unas condiciones de trámite y de forma, lo abreviamos para darle paso. Se hizo en el 2016 saltarse las formas porque había la urgencia de ejecutar el acuerdo con las FARC. Aquí, a diferencia del 2016, pues ya lo que se hizo, se necesitaba ser urgente, ya se hizo. El gobierno Santos, Felipe, emitió vía Fast Track. Es una vía rápida. Una cantidad de proyectos. Pero, además, se necesita, como lo explicó el expresidente de la Corte, pues, y lo acaba de decir usted, ocho debates en dos legislaturas, tal, y luego control de la Corte Constitucional, Néstor. Es decir, y estamos entrando en dos semanas al tercer año de gobierno. Felipe, no el tercer año, el comienzo del cuarto año del gobierno de Gustavo Pedro. Así que esto sería también, por otro lado, casi un imposible de tiempos. Para quienes quieran opinar sobre el Fast Track, que es la nueva idea del presidente Gustavo Petro, planteada ante Naciones Unidas, la cuenta Blu Radio Co., mi cuenta Néstor Morales C. Estamos transmitiendo en plataformas. Entonces, imagina, como lo dijo usted, Néstor, el presidente Petro con facultades extraordinarias para sacar decretos con fuerza de ley. Toque madera, Felipe. Estamos en el canal de YouTube, también, para quienes quieran opinar sobre esta idea del Fast Track. Y ya viene la otra idea, la otra idea del día, que es el referente. Néstor. Señor Aurelio. Sí. Sí. Llamémoslo vía rápida para que todo el mundo sepa que se trata del trámite rápido de leyes. Entonces, que, mire, yo le quiero decir la impresión que tengo después de oír las enormes dificultades porque requiere un acuerdo nacional, requiere un avance de paz, requiere ajustar normas para poder hacer la vía rápida por lo menos un año para poder decir que sí. Y no se le olvide, Néstor, que esa vía rápida entró cuando el plebiscito ganó el no. Y entonces apareció como un plan de emergencia para aprobar amnistía, curules en el Congreso, estatuto de la oposición, etcétera, etcétera. Yo quiero, que a mí me da la sensación, después de oír al Ministro Cristo y al Presidente Petro, de que se trata del estudiante que no estudia durante el semestre y quiere pasar el semestre estudiando para el examen final. Y lo digo porque realmente cuando usted suma, acumula el número de obstáculos que incluso esta iniciativa de vía rápida tiene, pues casi que se vuelve imposible hacerlo. Y entonces caeríamos en lo que dice Álvaro, no me dejaron hacerlo, luego yo tengo que reelegirme o reelegir mi proyecto político o buscar esta salida porque el país no dejó. No, aquí lo primero que pasó es que el gobierno de Petro dejó perder dos años para esta implementación y para la reforma. Yo le hago una pregunta. Hay contenido aquí en los ocho puntos, por ejemplo, la reforma al sistema general de participaciones para aumentar las transferencias, llamémoslo así, a municipios y departamentos que requieren, o a municipios que requieren desarrollo especial territorial por el proceso de paz. ¿Eso cómo? ¿Qué fórmula se va a aprobar? Es decir, ¿qué porcentaje de los ingresos corrientes de la nación son los que se van a destinar? Eso es todo un proceso supremamente elaborado. Mire, cada vez que el presidente habla de los obstáculos normativos y financieros, uno lo ve con mayor dificultad. Eso se debía haber resuelto hace dos años. Estamos dos años perdidos tratando de ganar el tiempo que se perdió y yo creo que esto no va a salir por lo que le estoy diciendo. El estudiante va a perder el semestre. El estudiante que está tratando de estudiar para el examen final, después de haber vagado todo el semestre, ese estudiante le pronostico que perdió el semestre. Pero además, que pierde el semestre y pide aplazamiento del examen, porque está pidiendo algo urgente para aplazar siete años más. O sea, que eso es totalmente contradictorio. Ahora, Consuelo, ahora la buena noticia es que dice el ministro del Interior sobre ese punto siete, el del Sistema Único de Verdad de Justicia o Ley de Punto Final, como quiera llamarse Héctor, dice el ministro, claro, tendría que tramitarse después de que hubiese un acuerdo de paz con los implicados. Y el presidente Pedro, lo que pasa es que lo anuncia antes de. Y separando narcotráfico, eso se llama en silla de traer las bestias, ¿no? Pero hay varias precisiones que hacer, Néstor. En relación con este último punto que usted menciona, por ejemplo, cuando se hizo el acuerdo con la guerrilla de las FARC, las normas jurídicas que facilitaban su implementación o que establecían el marco jurídico del acuerdo, pues se adoptaron antes de ponerse de acuerdo, cuando avanzaba la negociación, pero sin que se hubiera firmado un acuerdo. De hecho, y esa es otra precisión... Pero aquí no hemos podido hablar, ni al Clan del Golfo, Héctor, ni al ELN, de la necesidad de... Sí, sí. Sí, sí. Pero, por ejemplo, el presidente Santos hizo aprobar un marco, ya no me acuerdo cómo se llamaba, para la paz, por allá en el año 2011 o 12, cuando apenas comenzaba el acuerdo... Se llamaba así el marco jurídico para la paz. Creo que se llamaba marco jurídico para la paz, cuando apenas comenzaba el acuerdo. De hecho, ese marco jurídico tocó cambiarlo después, pues, porque no necesariamente se ajustó bien a la dinámica de la negociación. Pero lo segundo, la segunda precisión, a propósito de un comentario de Aurelio, es que el PASTRAC, que es el acto legislativo número uno del 2016, se aprobó antes del plebiscito. De hecho, insisto, se discutió, se negoció, se aprobó en el Congreso antes de firmar el acuerdo. Y se firmó antes del plebiscito. No fue a cambio del plebiscito que se aprobó el PASTRAC. Siempre se sabía que tenía que haber un procedimiento legislativo especial para implementar jurídicamente el acuerdo. Héctor, por eso le repito el argumento. En ese momento se necesitaba el PASTRAC, porque una vez se firma un acuerdo de paz, y ha pasado en diferentes partes del mundo, se firma acuerdo de paz, se hacen unos pactos políticos, y entonces toca desarrollarlo. Y tocaba implementarlo. La tercera precisión... Aquí no hay eso. Aquí no hay acuerdo de paz. Estoy de acuerdo, Néstor. Yo en eso estoy de acuerdo. A mí no me parece conveniente. Estoy haciendo unas precisiones jurídicas, y no creo que haya un problema de constitucionalidad en la propuesta. Hay un problema de conveniencia, porque significa, en vez de acelerar, como lo dice María Consuelo, más bien aplazar las decisiones, porque hay que esperar hacer el trámite de aprobación del PASTRAC, y solo después entonces empiezan a tramitar supuestamente rápidamente las medidas que se podrían empezar a discutir ya y a aprobar ya en el Congreso. Pero otra precisión, porque es que a ese equívoco es muy frecuente creer que los actos legislativos o las decisiones que toma el Congreso tienen una especie de control automático por parte de la Corte Constitucional. No. Dentro del trámite de las reformas constitucionales no está prevista la revisión de la Corte Constitucional. Lo que pasa es que en Colombia, como cualquier ciudadano, puede demandar... El PASTRAC del 2017 tuvo revisión integral y automática de la Corte Constitucional. Pero no automática, Néstor. Sí automática. No, sí automática. Sí, pero digo, no está dentro del trámite de los actos legislativos, porque es que eso no forma parte de la formación de los actos legislativos. Entonces, en Colombia nos acostumbramos a que como todo se demanda, porque cualquier ciudadano lo puede hacer, entonces hay como una especie de tercer debate que se da en la Corte Constitucional. Pero no, esos actos legislativos entran en vigencia inmediata una vez los apruebe el Congreso. De hecho, el PASTRAC empezó a tener vigencia y empezaron a tramitarse normas antes de que la Corte lo resolviera. No, pero una precisión a la precisión. Antes... Albert, pero Héctor... A por PASTRAC... Una precisión a la precisión. Una precisión a la precisión. Aurelio, todo lo que se aprobaba por PASTRAC iba a revisión automática de la Corte. Se lo acabo de decir a Héctor, fue a revisión automática. Absolutamente todo, eso fue parte de los acuerdos en el Congreso de la República, Héctor. Todo lo que se aprobaba por PASTRAC tenía un control automático de la Corte Constitucional. Y recordemos que allí hubo también varios debates de normas que no fueron aprobadas en su integralidad, que se declararon exequibles parcialmente. Por eso es que aquí es inevitable el examen de la Corte Constitucional. Señor, la última, Aurelio. Sí, una precisión de 30 segundos. No se le olvide una cosa. Cuando gana el no, prácticamente se cayó el acuerdo firmado en Cartagena. Entonces, tuvo que relanzarse la negociación y reafirmar el acuerdo en el Teatro Colón en noviembre. Entonces, ese FASTRAC estaba muerto con el plebiscito. Hubo que hacer 40 días, digamos, de medio negociación, revalidar todo y volverlo a relanzar en el Teatro Colón en noviembre, en la famosa segunda firma del acuerdo, y ahí sí proceder por la vía rápida porque estaba caída con el no. Muy bien. Ocho de la mañana, doce minutos, hablando del acuerdo de paz, hablando del FASTRAC como si hubiéramos retrocedido ocho años en el tiempo. A que los actos legislativos no tienen control automático. Las normas que se aprobaron en el FASTRAC tenían control automático porque eso decía, esa reforma constitucional. Pero no es que lo tenga. Pero bueno, todos estos son unas minucias de carácter técnico y jurídico que, pues, francamente no creo que valga la pena. Aquí hay un tema de orden político y de conveniencia. ¿Se requiere un procedimiento legislativo especial para adoptar las normas que hace falta aprobar para implementar el acuerdo de paz? Estoy de acuerdo con su respuesta. No se requiere y no es conveniente porque para adoptarlo se gasta un año que usted lo que hace es perderlo en vez de ganarlo. Entonces, no parece una buena idea, pero tampoco, digamos, despachemos los trámites. Lo que pasa es que, digamos, son dos discusiones. Una cosa es si es conveniente y después hay unas discusiones sobre si es constitucional o no. Y el trámite legislativo, pues, se adopta en la Constitución. El fast track es una cosa, es un término que se tomó de los Estados Unidos, es un anglicismo, porque en los Estados Unidos hay un mecanismo que le permite al presidente de la República poner en vigencia los acuerdos comerciales, los tratados, antes de que los apruebe el Congreso. Entonces, permítame, Luis Ernesto, entonces cuando el gobierno de los Estados Unidos, por ejemplo, firmó el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, no necesitaba esperar la aprobación del Congreso, sino que el presidente de los Estados Unidos podía ponerlo en vigencia inmediatamente. Ese es el mecanismo que los Estados Unidos hicieron. Pero con fast track o no, Néstor, nosotros lo copiamos, lo colombianizamos, y ahora lo queremos volver costumbre, como si eso fuera una cosa ordinaria. No, volvimos, pero fast track o no, aquí lo que dejó claro el ministro Cristo Felipe. Nos retrocedió ocho años, lleva dos años de gobierno, dos años de gobierno. Pero fast track o no, Néstor, aquí lo que dejó claro el ministro Cristo, y creo que es muy importante. Y entonces ahora va a las Naciones Unidas a decir que es que el Estado colombiano no cumplió con los acuerdos. ¿De qué estamos hablando? 814, Luis Ernesto, rápidamente, por favor. Lo que fast track o no fast track, lo que dejó claro el ministro Cristo, que creo que es lo más importante, es que antes del mecanismo, sea fast track, sea constituyente, sea lo que sea, hay que llegar a consensos previos a la erradicación de cualquier iniciativa. Y eso es demasiado importante, porque en eso es que ha fracasado el gobierno, y creo que en eso sí hay un cambio de estrategia, por lo menos en relacionamiento con el Congreso y con los sectores políticos por parte del gobierno. Mi pregunta es si se quiere llegar a esos acuerdos. Perdón usted, pero hago una meta pregunta. Pues yo escucho al ministro Cristo con toda esa voluntad. Yo sospecho que nadie quiere llegar a esos acuerdos, y cuando digo nadie, digo nadie. Padre, pregúntese si quieren, que me parece una gran pregunta la suya, si quieren. Y la segunda es, si quisieran, pueden llegar a acuerdos. Obviamente, el clima político, que usted lo siente, lo olfatea, Felipe, no veo posibilidades de acuerdos. Y menos ahora que estamos ya en la recta final del gobierno del señor presidente. Son las 8 de la mañana, 15 minutos, los acompañamos desde Blu Radio, Sol en Bogotá. En segundo les actualizamos las noticias. Estás escuchando Blu Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Arroba Blu Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blu Radio. Blu Radio, le ponemos cara a la radio.